¡Suscríbete al canal! Como es el caso de Chris Vermeulen, gran especialista en agua que se impuso bajo el chaparrón de Le Mans 2007, logrando así su primer y único triunfo en MotoGP. En la categoría intermedia también tenemos algunos casos de protagonistas por un día, el más reciente el de Anthony West en 2014, que aprovechó el diluvio de Asen para obtener un triunfo que no lograba desde 2003. A lo largo de la historia hay más pilotos que han sido protagonistas por un día, pero hemos destacado los más contemporáneos. A Jack Miller todavía le quedan años por delante para intentar que su triunfo en MotoGP no se quede en una mera anécdota de una tarde lluviosa del verano holandés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!